Metí los pies de nudo dentro de tu paellera Como prueba de amor pa' que me quieras La vida va de prisa y yo la vivo a mi manera Voy recortando camino con mi tijera Soy un colgao, chumpirao Porque siempre me suelto la melena Cansado de estar al otro lado Y vuelvo a ser como era Soy un colgao, chumpirao Que vive de los besos de canela Manendiñao, que yo he zapao Y míralo como quiera Echa dos lazos de un dundiache en mis raíces Vuelvo a mi barrio, a mi mundo de colores Porque soy pintor Encerrado en una burbuja al tiempo Mato pintando mi retrato Y en esta canción Así soy yo, como un limón De un limonero que hace tiempo se secó Así soy yo, un limón Ay, 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 de tu limonero Así soy yo, como un limón De un limonero que hace tiempo se secó Así soy yo, un limón Ay, 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 de tu limonero Vivo rodeado de coco encima de una palmera Arriba deje mi casa pa' quien la quiera Viviendo en tan poco espacio A veces me descoloco De tanto ando por la rama Me vuelvo loco Soy un colgao Y un pirao Porque siempre me suelto la melena Cansado de estar Al otro lado Y vuelvo a ser como era Soy un colgao Y un pirao Que vive de los besos de canela Me han entriñado Que yo he zampao Y míralo como quiera Sin pasajero de un avión Sin comandante Un cami que hace la autopista Sin control Le saco punta a mi lápiz Yo me entretengo Pintando mi retrato Y en esta canción Así soy yo Como un limón De un limonero que hace tiempo se secó Así soy yo Un limón Ay, 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 de tu limonero Así soy yo Como un limón De un limonero que hace tiempo se secó Así soy yo Un limón Ay, 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 de tu limonero Soy un colgao Y un pirao Porque siempre me suelto la melena Cansado de estar Y, ay, 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 de tu limonero Soy un colgao Y un pirao Porque siempre me suelto la melena Cansado de estar Al otro lado Y vuelvo a ser como era Y, ay, ay, de tu limonero que hace tiempo se secó Como un limón Y, ay, ay, de tu limonero Y, ay, 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 de tu limón